Espinel, estoy cansada de jugar. Necesito un tiempo a solas. Y como no lo haces de la manera fácil... Y bueno, ganaremos de una manera difícil. ¿Fallaste? ¿Fallaste de vuelta? ¿Y otra vez? Ay, tontita, no me puedes matar fácil. Soy como una caricatura. Lo único que puede matarme es la soledad y la traición. ¿Y si decides dejarme aquí por seis mil años? Hmm, ¿quieres jugar un nuevo juego? Genial, ¿a qué jugamos? Ya tuve suficiente de Espinel. Ella es demasiado molesta para mí. Mi diamante debería pedirle que fuera menos molesta y que se consiga una nueva mejor amiga. ¡Perla! ¿No podría ser algo tan horrible? Mejor la voy a dejar en el medio del espacio para siempre. Y no diremos nada de ella otra vez, ¿de acuerdo? Coni, ella es Espinel. Es mi nueva amiga. Y con beneficios. M romp en el interviewing. M sandal. Mom sale de Dios. M buradan dice. Más amos ganas.